Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a En Síntesis. Ahora estamos explorando la nueva temporada y como ustedes recuerdan, la sesión pasada, en la temporada pasada estuvimos hablando del Evangelio de Marcos. Disfrutamos de algunas reflexiones invitamos a diferentes amigos y personajes de la Universidad de Navajoa, estudiantes y colaboradores y hoy iniciamos una nueva etapa, una nueva temporada, también con uno de los evangelios importantes de la escritura y es el Evangelio de Juan. Así que prepárense, disfruten con nosotros de esta conversación y esperamos también que pueda ser edificante para todos. Y para dar inicio a esta nueva temporada y este capítulo tenemos dos grandes invitados. La primera de ellas ya ustedes la conocieron en el primer capítulo de la temporada pasada, así que le damos la bienvenida. Hola, Eli. Hola, hola, pues estoy muy feliz, la verdad muy contenta de estar aquí porque justamente la primera temporada, en el primer capítulo, Dios me dio la oportunidad de estar aquí grabando y pues ahora estamos aquí abriendo nuevamente ya esta segunda temporada. Estamos, yo en lo personal me siento muy emocionada, muy agradecida con Dios porque este proyecto pues se mantuvo y esperamos que así continúe. Excelente, Eli. Tú eres estudiante de aquí de la universidad, ¿cierto? Así es. ¿Qué estudias actualmente? Estudio Ciencias de la Educación en el área de Química y Biología. Ok, muy bien. Todos los estudiantes aquí en la universidad, además de dedicarse pues propiamente al estudio, también trabajan algunas horas, ¿no? ¿Tú trabajas, me imagino, en algún departamento? Sí, trabajo en el departamento de monitoría. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué es eso de monitoría? Digamos que me encargo un poquito de, bueno, un poquito mucho de las, de las chicas internas. Ok. Es prácticamente estar al pendiente de cada una de las necesidades de ellas, en general el mantenimiento del dormitorio, pasar lista de asistencia pues digamos a las actividades de institucionales, de la iglesia, e incluso pues pasar lista en las noches que ya estén en sus cuartos y ahí quizá de pronto unas llamadas de atención, pero no sucede mucho. Cuando son necesarias. Así es. Ok, Eli, entonces las chicas que tienen la oportunidad de vivir dentro de las residencias aquí en la universidad, digamos, tienen a una persona que les puede asistir en cualquier situación, pero que también las cuida, ¿no? Que ese es el trabajo que tú realizas, entiendo. Así es, la verdad es. ¿Te gusta tu trabajo, me imagino? La verdad es que sí me gusta. Al principio yo debo confesar que no estaba muy convencida, sin embargo, creo que me ha tratado muy bien el departamento y la verdad es que las chicas son muy buenas, son muy lindas. Excelente. También le damos la bienvenida a un nuevo invitado, él no nos había acompañado, él es Cristian. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí tener la oportunidad de platicar con ustedes, íntimos amigos ya. Así que, pues muchas gracias por el privilegio. ¿De dónde eres originario, Cristian? Cuéntanos un poquito. Yo vengo de una ciudad muy fea, se llama Cancún, Quintana Roo. No se los recomiendo para nada. Cancún es muy feo. No, la verdad es que no es una chulada. Cancún es una chulada, cuando quieran. Ahí ya venimos. Así es. Ok, ahí creciste. Ahí crecí. ¿Tus papás son de allí? No, mis padres son de, mi papá es de Tabasco y mi mamá es de Acapulco, Guerrero. Oh, de otro puerto maravilloso. Así que llevas la sangre ya de estas zonas turísticas aquí. Sí, yo soy maya, soy olmeca. También sería como costeño, ¿no? Pero de repente ya no sé como con cuál, así que me quedo más con el centro. A veces me salen los chilangos también un poco. Pero bueno, tratamos de como de buscar un perfil todavía. ¿Y qué estudias actualmente? Teología. ¿En qué semestre estás? Ya estoy en séptimo semestre. O sea, tú ya eres un estudiante prácticamente graduando. Así es, gracias a Dios ya. ¿A qué se dedica alguien que estudia la licenciatura en teología? No, la licenciatura en teología es básicamente la formación. En principio, yo creo que podría decir que tiene que ver mucho con la formación ministerial, pastoral de una iglesia. Creo que es el enfoque que se da primordialmente. Pero tiene muchas otras áreas en las que se puede uno desempeñar de manera general y de las cuales uno recibe formación. Por ejemplo, asuntos académicos, lo que tiene que ver con investigación, es parte de lo que se ve en la carrera. De igual manera, capellanía, consejería, también es una rama en la cual se nos forma como teólogos. Y la verdad es que es una chulada la carrera de teología. Excelente. Pues bienvenido. Y esperamos que esa experiencia que has tenido en las aulas, a través de las diferentes materias y todo, pues pueda contribuir también en la conversación que vamos a tener hoy. Pues vamos a entrar de lleno a la temática de este primer capítulo. Hemos anunciado que vamos a hablar acerca del evangelio de Juan. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con lo básico? Y es definiendo qué es evangelio. No tanto la palabra en general, sino por qué estos cuatro evangelios, a qué se dedican estos textos bíblicos. ¿Cómo definirían ustedes ese término? ¿No? Primero las damas. Los evangelios principalmente los considero, a mí en lo personal me gustan mucho. Yo creo que son de mis libros favoritos de la Biblia y abarcan pues prácticamente un poco de la vida o sí, de los tiempos en los que Jesús estuvo aquí, ¿no? Estuvo aquí en la tierra y abarcan un poco de la historia, a las enseñanzas, las parábolas. En lo personal considero que cada uno de los evangelios, aunque algunos pueden llegar a verse incluso un poquito como que dicen lo mismo, digamos, en ciertas, de cierta manera se parecen un poco, considero que cada uno lo abarca desde su punto de vista, desde el punto de vista del autor. Y yo creo que ahí la importancia de cada uno de los evangelios, que dependiendo del contexto del autor, del momento en el que se desarrolló, varía mucho el aprendizaje y lo que se puede extraer de ahí. Ok, gracias Eli. ¿Cómo definirías, Cristian, el término evangelio? Pero especialmente, ¿por qué crees que hay cuatro versiones, digamos, de la historia de Jesús? Yo en lo personal creo que es mucho de manera generalizada, pudiera decir que yo creo que todos aquí en algún momento hemos comprado un periódico, ¿no? Bueno, en el tiempo en el que yo crecí, digo, no estoy muy grande, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando era niño mi padre compraba periódico, hasta hace un par de años ya dejaron de salir los periódicos. Y normalmente en la zona local, las noticias son las mismas, realmente. Pero sí, es muy interesante ver que había, por lo menos en Cancún, algunas diferentes casas de publicadoras de periódicos. Pero mi papá hizo algo interesante, él compraba de todas las que podía para informarse según él de mejor manera. Así que él compraba de una, compraba de otra, de otra. Y teníamos un montón de periódicos para hacer piñatas y demás. Entonces, yo creo que parte de la intención de los escritores de los evangelios era eso, como poder recopilar la mayor información según la experiencia y, como decía Celina, la perspectiva de cada uno. Y creo que el propósito divino tiene que ver también con eso, poder brindarnos a nosotros, a través de los evangelios, una visión más amplia de lo ocurrido y del mensaje traído por Jesús a esta tierra, creo que es. Excelente. Me gusta, me gusta mucho cómo lo dices, Cristian. Porque en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, en cierto sentido, también se da este fenómeno de que Dios se presenta, pero no como el Dios del pasado, ¿no? Sino cada vez como un Dios actual. Entonces, generalmente lo que él dice es, yo soy el Dios de tus padres, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Y se, creo que maneja la misma dinámica. Es decir, cada vez que aparece en la Biblia una nueva historia, siempre Dios se presenta como, quiero tener una relación contigo. Sí, fui el Dios de tus padres, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y eso está bien, pero ahora quiero ser tu Dios, ¿no? Y creo que los evangelios, como bien pintas entonces, serían esa forma de decir, Jesús fue un maestro, fue un buen amigo, tuvo varios amigos. Sí, pero los evangelios son como esa relación única entre ese apóstol o ese escritor, ese discípulo y él, ¿no? Y creo que a todos nos ofrece esa oportunidad de experimentarlo de manera personal. Ahora, me gustaría que nos imagináramos un poquito a estos personajes de la Biblia, los doce discípulos de Jesús, y de ellos solamente cuatro decidieron, no sabemos todas las razones, escribir estas historias. Especialmente el que vamos a estudiar esta temporada, el que estamos analizando esta temporada, Juan, comienza sus relatos. La pregunta sería, ¿quién es Juan y qué propósitos tendría él para poder escribir un relato acerca de la historia y en la vida de Jesús? Adelante, Cristina. Bueno, yo creo que, bueno, según lo que conozco, Juan era uno de los más pequeños del grupo, ¿no? Entonces, esto es algo sorprendente desde ya, porque normalmente cuando estamos en un grupo de amigos, o cuando estamos en un grupo, por ejemplo, de clases, el más pequeño, nosotros siempre decimos, es de alguna manera el más inmaduro, ¿no? Pudiéramos pensar. Pero Juan, siendo aún el más pequeño, es uno de los muchos que decide, bueno, de los cuatro, que decide escribir y plasmar parte de lo vivido. Eso habla de que Juan no era inmaduro, a pesar de ser uno de los más jóvenes del grupo, sino que tenía esta característica en su carácter, siendo que él desde ya en los evangelios se presenta como un hombre de carácter. No por nada es apodado por el mismo Jesús como, junto con su hermano, como hijo del trueno. El tipo era un hombre construido ya, siendo muy joven, tenía un carácter bien construido. Y creo que Juan, basado en ese carácter, decide de manera madura plasmar, pensando seguramente en que, en que iba a ser necesario recordarlo en un futuro, ¿no? Entonces, me parece que ese, ese era Juan y era parte de las características que tenía. Muy bien. A mí me gustaría, perdón, hacer énfasis en justamente lo que él menciona, la necesidad. Porque Juan dice, para que ustedes crean en Jesús, ¿no? Es como cuando a nosotros nos dice, no, te voy a mostrar estas pruebas para que tú veas que no te estoy mintiendo, para que tú veas que realmente esto es cierto, ¿no? Que no te miento con esto que te digo, ¿no? Y Juan lo menciona de esa manera muy específica, ¿no? Todo esto es importante, ¿por qué? Para que ustedes crean en Jesús, para que vean. Y yo lo veo influenciado en el sentido de que él creía, él estaba seguro y no se quedó con eso. Quería compartirlo y quería que, así como él estaba seguro, así como él estaba creyendo, él quería que otros también creyeran. Excelente, pues gracias por, por sus aportes. Creo que el Evangelio de Juan nos ofrece, pues, grandes oportunidades, historias fascinantes, pues, para reflexionar y para aplicar a nuestra vida. Y vamos a entrar a algunas de estas, de estas historias y algunas de estas lecciones que podemos comenzar a extraer. Es interesante que uno de los aspectos que se mencionan en el Evangelio de Juan son el tema de señales, ¿verdad? Señales no en un asunto de signos, ¿verdad? Que puedes encontrar en el camino, sino señales en el asunto de evidencias. Pero, ¿qué les parece si hacemos una comparación, no? Juan quiere, según lo que nos acaba de decir Eli, mostrarle a su generación, quiero que creas en Jesús, pero no solamente porque te lo han contado, sino quiero que sepas las señales que él hacía, las cosas que él hacía, las evidencias que te puedo mostrar. ¿Cómo, a la hora de poder relacionar esto con una historia, con algo nuestro, me gustaría que nos imagináramos un poquito estos momentos en los que nosotros queremos también tener evidencias, señales de otra persona para poder creer que es la persona adecuada o conveniente, ¿no? Entonces, si me permites, Christian, quiero hacerle la pregunta ahora a Eli, ¿no? Por favor. La idea es, Eli, que nos cuentes un poquito, ¿cómo un chico podría, por ejemplo, tener señales, evidencias claras en una mujer, en una chica, y saber que es el chico que le gusta, ¿no? Es decir, suponiendo alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero saber si le gusto o no a Eli. ¿Qué tipo de señales son las que tú dirías, estas son las evidencias que tú tendrías para creer que efectivamente estás interpretando correctamente los sentimientos de Eli? Caray, eso sí me interesa. Comódate, por favor, Christian. A mí, la verdad, no me gusta admitirlo mucho, pero tengo que ser muy sincera y es que, la verdad, las mujeres sí somos un poco complicadas. No me gusta mucho decirlo. Pero, bueno, yo creo que, en lo personal, primero tratamos como que de cerciorarnos, ¿no? Ok, ¿qué va, cómo va a ir fluyendo esta situación? ¿Qué va a traer de bueno a mí? Ok, ahora que estoy segura de que él es una persona que yo quiero para mi vida, voy a comenzar como que sutilmente. Yo he escuchado a algunas personas que dicen que, me han contado, que las mujeres específicamente, antes de que un joven se acerque, pues, a nosotras, dicen, las mujeres siempre ya lo vieron primero, ¿no? Eso me llama mucho la atención, ¿no? Oye, ¿eso es cierto? Con mis manos ahora, por favor. Yo creo que muchas veces sí, tal vez no en todos los casos, pero muchas veces sí. Y yo creo que algunas señales serían que, en general, siento que las mujeres somos muy afectivas. Y cuando comenzamos con esas pequeñas muestras de afecto, ¿no? Así como que preocuparnos por esa persona, escuché que te sentías mal en esto, que esto, lo otro. Entonces, no, pues, que ahí viene el detallito, ¿no? Ahí viene el regalito y esto y lo otro. Y ya luego como que comenzamos a querer que la persona se interese un poquito más en nosotras. Es decir... Llamar su atención. Ajá, tratamos como que de volvernos más interesantes para esa persona. Mira qué tramposa. Y, pues, en realidad, a muchos les funciona. Todavía no lo he aplicado yo. Pero a muchos les funciona, yo creo, eso, ¿no? Como que investigar qué temas le gustan a esa persona para poder platicar sobre eso, como que para poder tener cosas en común. Y yo creo que va a ser muy difícil la ocasión en la que una mujer diga, estoy interesada en ti. Yo creo que la mayor parte del tiempo damos, pues, sí, como que esas señales que mencionaba, como que comenzar a interesarnos, comenzar a preocuparnos, empezar a relacionarnos más con esa persona para que finalmente sea el muchacho el que termine tomando la iniciativa. Yo creo que difícilmente, no es algo que me gusta admitir mucho, pero creo que difícilmente las mujeres decidimos tomar la iniciativa. Así que, cuando ustedes piensen, ¿no? Como hombres, como que la conquisté, déjenme decirles que muy probablemente fueron conquistados primero. Así que, pues, las señales son realmente sutiles y se cree mucho que los hombres son los que dan las señales, pero yo creo que normalmente son las mujeres y los hombres terminan cediendo a la conquista. Declaraciones muy fuertes aquí en síntesis. No puedo creer. Pues, ¿saben qué? El Evangelio de Juan también presenta, pues, esto, ¿no? Historias donde Jesús actúa de ciertas formas, enseña de ciertas maneras, realiza ciertos actos que son, pues, señales para decirle a la gente, yo soy el Mesías, ¿no? Y no solo por lo que te digo, sino por lo que hago, ¿no? Y vamos a, ¿qué les parece estudiar por lo menos dos historias de estos que son como esas señales del amor de Cristo hacia los seres humanos? Y que también son una evidencia del amor hacia nosotros ahora, ¿no? Y la primera de ellas son, es la historia conocida como las bodas de Caná, ¿verdad? Las bodas de Caná. Cuéntanos un poquito qué sucedió en estas bodas, Cristian, qué estaba haciendo Jesús ahí, todos esos detalles que tú conoces. Bueno, pues, está muy interesante porque, digo, a Jesús normalmente lo relacionamos con asuntos plenamente de milagros, de asuntos, por ejemplo, se le conoce mucho por el asunto de la crucifixión y creo que todos hemos visto una imagen en algún momento de Jesús crucificado. Pero, ¿saben qué Jesús? Por lo que dice esa historia, era un hombre que disfrutaba de la gente, disfrutaba de ambientes también, como en este caso una boda. Y una boda, así como hoy, también en el pasado eran momentos de fiesta, de alegría. ¿Quién no daría todo por casarse, verdad? Pero, ¿por qué? Pero, digo, una boda, sí, un momento especial. Y lo interesante de eso es que los organizadores de la boda consideran a Jesús como un invitado. Y siendo Jesús hasta ese punto no era tan conocido en su momento, porque aún no comenzaba como tal su ministerio, lo invitan. Y eso es muy importante y no interesante, considerar a Jesús incluso en los momentos en los que pareciera que no es muy normal invitar a Jesús en una fiesta, en una boda. Bueno, es invitado a la boda. Y, ¿saben? Una de las cuestiones en este relato es que en aquel tiempo, de manera cultural, así como hoy el pastel de cuatro, diez, veinte, sí, quince pisos de alto. Ahorita en nuestros tiempos es un pastel grandísimo, es pastel de bodas. Es inconfundible. Culturalmente, ahora, el pastel, grandísimo, entre más grandísimo, y yo no sé qué es lo que le ven, pero, considero que ya todo el mundo sabe, pastel de bodas, ¿no? Se espera que sea muy grande. En aquel tiempo, la gente esperaba tener un buen vino. No me pregunten por qué son asuntos culturales que no dependen de nosotros. Pero en aquel tiempo, el vino era una, era un factor muy importante. Y sucede que se había previsto vino para la fiesta. Yo imagino que eso habrá sido algo grande. Y sucede una tragedia. Se acaba el vino. Yo no sé qué pasaría si en tu boda tú, tú, este, organizas todo y de repente, oye, pues que la carne polaca que había donado tu tío, el patrocinador, ¿no? Que siempre buscamos como a los, a los padrinos. Es muy estresante. Déjame contarte algo, aprovechando que mencionabas ese tema. Sabes que mi esposa y yo nos conocimos aquí en la universidad, aquí en La Bojua. Tienes esperanza. Todavía tienes un añito para completar esa tarea. Pero nos casamos ya después de graduados en Baja California Sur, ahí cerca de la playa y todo esto, ¿no? Y contratamos un servicio de banquete para la boda, ¿no? Fuimos a visitar a la persona, muy formal. Nos hizo toda la demostración, acomodó los platos y nos inspiró mucha confianza en que era lo que buscábamos, ¿no? Y contratamos. Pero resulta que justo en la fecha de la boda, cuando estábamos ya esperando iniciar la cena, no aparecía el servicio, ¿no? Y no llegaba y entonces nos estresamos demasiado y mi esposa siempre ha sido muy aprensiva, ¿no? Este tipo de cosas. Ella es contadora, así que muy nerviosita. Y yo le decía, mira, pues vamos a disfrutar, ¿no? O sea, ya si no llega, pues ¿qué podemos hacer, no? Pero me imagino ahorita lo que tú contabas, ¿no? El estrés que pudieron haber vivido esta pareja al decir, ¿saben? Pues sí, empezamos la boda, sí, comenzaron a tomar el vino, pero ya se agotó, ¿no? Ya se acabó. Debe ser una experiencia, debió haber sido una experiencia, pues muy estresante. Sí, sí, sí. Bueno, sucede que por ahí, por ahí se corre el rumor de que no hay vino. Al parecer, parece ser que la madre de Jesús era familiar de los organizadores de la boda, de los novios específicamente. Había una relación familiar. Y al enterarse, pues, la madre de Jesús que no había vino, pues entonces ella sabía perfectamente quién era Jesús. Aunque muchos no lo sabían, ella lo sabía. Y entonces ella acude a Jesús. Interesante. La madre de Jesús acude a Jesús para solucionar un problema. Creo que eso es muy importante. La necesidad de acudir a Jesús, sin importar quién eres, sin importar cómo nosotros nos sentimos, aunque parece que no hay solución, ella acude a Jesús. Y entonces Jesús resuelve la situación de una manera peculiar. Todo el mundo sabe lo que ocurre, ¿verdad, Eli? Así es. Pues Jesús, como que a mí me llama mucho la atención lo que él hizo en ese momento, porque sorprendió a todos. Yo creo que todos estando ahí en ese lugar, la verdad es que yo, en general, en todos los milagros de Jesús, yo no me los imagino en la actualidad, porque la verdad es que yo diría, guau, eso, guau. Y, pues, al final, de un agua, digamos, simple, común, pues uno diría, Jesús va a ser agua de limón o algo así, ¿no? Pero no, al final termina convirtiendo esa agua en un vino de muchísimo mejor calidad que, pues, la que el que estaba anteriormente, ¿no? Incluso las personas que estaban ahí se preguntaban, ¿no? Decían, pues, ¿cómo es posible esto? Normalmente el vino se entregaba, el mejor vino se entregaba al inicio, ¿no? Para que al final, ya cuando las personas como que ya no estaban tan bien, pues como que ya no les importara tanto el sabor del vino, ¿no? Pero no, el vino era muchísimo mejor que, pues, que el que estaba al inicio, ¿no? Y a mí me llama la atención un dato que dice que a pesar de ser un muy buen vino, a pesar de saber tan bien, muchísimo mejor que el anterior, no era una bebida alcohólica, era una bebida importante, especial, porque tenía características muy específicas, muy especiales, y ¿cuál es la característica más especial de todas esas? Pues que fue una representación del primer milagro de Jesús. Es muy interesante. ¿Cuál es la señal? Porque saben que, de alguna manera, Jesús quiere dar una señal al convertir el agua en el vino, porque sabemos que esta es la primera o el primero de los milagros que se conocen de Jesús. Convertir el agua en vino, parece hasta un truco de magia, ¿no? Nada más decir, convertir el agua en vino. Pero, Daniel, ¿tú crees que el hecho de haber convertido el agua en vino ha sido o existe alguna connotación al respecto? Sí, yo creo que Jesús en ese momento no quiere llamar la atención todavía, ¿no? Porque su mensaje al final es más importante que lo que él iba a hacer, ¿no? Es decir, él venía a enseñar y a transmitir las verdades especiales de la salvación. María ve la necesidad y sabe, conoce a su hijo, entonces va y le solicita este acto, ¿no? Y Jesús condesciende tanto a María como en favor de la pareja, ¿no? Es decir, creo que al final el hecho que Jesús haya transformado el agua en vino, el mensaje detrás, me parece a mí, es la preocupación de parte de Jesús hacia su madre. Es decir, condescendiendo a su mamá y condescendiendo también a la pareja, diciendo, ¿sabes qué? Pues, qué bueno que me invitaron, estoy aquí para ayudar. No es mi momento todavía porque es lo que le dice a su mamá, ¿verdad? Yo, ¿qué tengo contra ti? ¿Qué tengo ahora contigo, mujer? No ha llegado mi hora, ¿no? Tratando de decir, todavía no es momento, pero está bien. Tienes una necesidad, tienes un problema, te voy a ayudar, lo voy a solucionar. Y de una manera especial, ¿no? A mí me encanta esta parte de la historia porque como bien comenzabas reflexionando, Cristian, cuando comenzaste a contar la historia, me muestra a Jesús preocupado por las necesidades de las personas. Es decir, a Jesús le interesan las personas. No solamente lo que enseña es importante, por supuesto, pero él dice también cuando hay una necesidad, estoy allí para ayudar, para resolver la situación. Y yo creo que este primer milagro, al ponerlo en la lista, Juan, como uno de los primeros milagros, nos quiere transmitir la idea de un Jesús cercano, ¿no? Un Jesús que estaba preocupado por las personas, que buscaba la manera de ayudar a otros. Y creo que debería transmitirnos también confianza para poder, de cualquier necesidad que tengamos o cualquier problema que tengamos, seguir confiando en que Dios nos escucha y atiende nuestras circunstancias y nuestras situaciones, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Claro, y también a mí me gustaría mencionar que no es cualquier tipo de celebración, es una celebración de un matrimonio y también hace un énfasis muy importante en que Jesús avala el matrimonio. También podríamos verlo como una manera en la que Jesús quiere demostrar que él debe de ser el centro en general de cualquier matrimonio, de cualquier familia. Es una representación también bastante importante, ¿no? Porque él no solamente estuvo presente, sino que también mostró un milagro en el inicio de algo muy especial, que era un matrimonio, ¿no? Entonces también resalta la importancia, pues, del matrimonio no nada más en los tiempos de antes, en los tiempos de Jesús, sino también ahora, ¿no? Así como podemos relacionar los milagros a la actualidad, también podemos verlo en cómo Jesús destaca el matrimonio como algo especial, como una unión santa para él. Sí, yo creo que eso es muy importante. Alguien, en algún momento, escuché a alguien decir que, tocando un poquito el tema del matrimonio, ya que lo introdujiste, que es un tema que a mí me interesa. Me interesa. Este, alguien dijo que a veces el vino puede representar, a veces, ¿no? De manera metafórica, puede presentar el amor en una relación, ¿no? Ok. ¿Y qué sucede cuando una pareja, y puede ser que ahorita en este momento estemos aquí con algún amigo o alguna amiga que tal vez está en una relación de matrimonio, y de repente por ahí ya estás teniendo problemas, estamos teniendo problemas. Se le anda acabando el vino. Sí, está acabando el vino, exactamente. Y yo creo que un buen consejo que te puedes llevar y que creo que todos debemos tener presentes es que, aun cuando falte amor, yo creo que una fuente, así como en el tiempo para los novios, una fuente de vino, creo que la fuente del amor, que por cierto en la Biblia dice que Dios es amor, es la fuente de amor, podemos ir a Él y podemos reconstruir una vez más esa relación. Y todo es posible. Si Jesús es capaz de hacer eso, puede hacer muchas cosas más. Una excelente aplicación, ¿verdad?, que han hecho ustedes. Entonces, creo que van un buen camino hacia el matrimonio. Digo, cada quien por su camino es un buen pelo. Cada quien, sí. Pero un buen camino al final. Dentro de las historias que constituyen señales, estos mensajes que Jesús está mandando, estas sutilezas, digamos, que Jesús está haciendo para mostrarle a la gente quién es Él, ¿verdad?, también está una historia destacada que es el estanque de Betesda, el ciego en Betesda, ¿no? Cuéntenos un poquito, Eli, sobre esta historia, qué sucedió y reflexionemos un poco para extraer algunas lecciones a partir de esta historia. Ok. Es que las historias en general, los milagros de Jesús, me gustan muchísimo. Pues, me estaba investigando un poquito acerca de eso y a mí me llamaba la atención, pues, la Biblia nos cuenta que la gente alrededor de este estanque creían que había un ángel que descendía y que agitaba las aguas y que en cuanto había movimiento, ellos tenían que tocar, lanzarse al agua para poder ser sanados, para poder tener un milagro en sus vidas, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar y dije, ¿realmente qué pasaba, no? ¿Por qué se movía el agua, no? Porque las personas realmente creían. Ellos estaban ahí todos reunidos porque estaban seguros de que iba a ocurrir un milagro. Entonces, al investigar, me di cuenta de que probablemente ocurrían diversos fenómenos que tenían que ver con la naturaleza, quizás de pronto existían algunos microtemblores, incluso existían posibilidades de que eso sucediera y por lo cual el agua se movía, incluso de pronto el aire, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, las personas estaban seguras de que era un ángel, pues, el que descendía y que ocasionaba que, pues, el agua se moviera y ocurrieran milagros, ¿no? Entonces, hay en específico una persona que estaba esperando ahí en ese lugar para ser sanada, pero esta persona no se podía mover, no tenía la manera de poder llegar a ese lugar, ¿no? Y llevaba muchísimo tiempo esperando por eso hasta que llegó, creo que lo más maravilloso que nos puede pasar a todos nosotros, hasta que se encontró con Jesús, ¿no? Y pues yo creo que ya vamos a irnos, a ir desarrollando la historia, ¿no? Cómo es que Jesús lanza la pregunta, ¿no? De, ¿de verdad quieres ser sano? ¿De verdad deseas tú? A mí me llama mucho la atención esa pregunta porque yo digo, siento que Jesús en ese momento incluso como que fue un poco irónico, ¿no? Tal vez, digo, si una persona está sufriendo, ¿cómo no va a querer ser sanada, no? Pero Jesús lanza esa pregunta y me gustaría hacer énfasis en eso porque parece que no, pero en realidad muchas veces sí estamos nosotros tan acostumbrados a la enfermedad en la que estamos y no precisamente física, en algunos casos quizás sí, ¿no? pero a veces estamos tan acostumbrados a la enfermedad espiritual que estamos viviendo que ya no nos parece necesario ser... Ya nos sentimos cómodos. Ya no, exactamente, estamos ya en esa zona de confort y como que no vemos necesario que haya una transformación en nuestra vida. Entonces, se me hace crucial esta pregunta de, ¿de verdad quieres ser sano? ¿De verdad te estás dispuesto? ¿Por qué consideras, Cristian, que Jesús lanza esta pregunta que, como dice Eli, podría parecer obvia, ¿no? O sea, estás aquí en el estanque donde todas las personas quieren ser sanadas. ¿Por qué la necesidad de Jesús de preguntarle esto al hombre, no? Creo que, como dice Eli, tiene mucho que ver esta costumbre que de repente ya no identificamos que necesitamos, ¿sabes? ¿Sabes? Que ya no nos necesitamos. Y mucha gente le pasa, ¿no? Incluso a muchos de nosotros nos ha pasado. De repente, vivimos nuestras vidas tan... Y me gustó mucho el término que usaste, enfermedad espiritual. Enfermedad espiritual. ¿Qué pudiera ser eso? Yo pudiera decir que cuando estamos enfermos espiritualmente es cuando vivimos nuestras vidas al trancazo. Yo no sé si en algún momento te has dado un trancazo. Pero, por lo menos yo, cuando se va la luz en casa, ¿no? Y como que desesperado. ¿Alguna vez ha pasado que se va la luz, no? Y este... Desesperado buscar las velas, ¿no? Porque uno siempre tiene su guardadito, ¿no? Entonces vas a buscar las velas corriendo. ¿A dónde van las velas? Y... ¡Tómalas! Que te golpeas el meñique con la silla. Y vas al trancazo. No piensas. No te calmas, ¿no? Entonces hay gente que vive su vida así y va, tiene dinero. Lo gasta todo. Una invitación por acá, una invitación por allá. ¿Sabes? Que no es lo más adecuado ir. Ahí vas y al trancazo y al trancazo. Enfermedad espiritual. No tienes presente a Dios en tu vida. No tenemos muchas veces presentes a Dios. Entonces, este hombre vivió una situación, una condición que partiendo de su problema, porque él era un paralítico. Entonces, partiendo de esa situación, él cae en una condición como de desesperanza, como de, pues ya, ¿qué más? Yo imagino cuántas veces él intentó arrastrarse, pero siendo paralítico, ¿qué tanto más pudiera alcanzar a tirarse, ¿no? ¿Cuánta gente que estaba ciega, escuchaba y, pues, un gringo. Imagino que todos se tiraban, los que no eran paralíticos. Entonces, si la tradición decía que el primero que se echara iba a ser sano, imagínate, todos tirándose, ¿cómo iban a saber quién iba a ser el primero? O sea, una situación complicada. Él había llegado a una condición ya de que, pues, así soy. De resignación. Así es mi vida, ¿no? Entonces, creo que cuando tiene este encuentro con Jesús, Jesús, Jesús sabe que está paralítico porque lo está viendo, pero ese es el asunto, que él nota esta condición que dice, Selly, enfermedad espiritual en él. Esta falta de, ¿cómo llamarlo? De reconocimiento de su condición. Sí, claro. No sabe, pues. Yo creo que también en cierto sentido Jesús está haciendo sentir más la necesidad, ¿no? O sea, o despertando más la necesidad. Es algo muy obvio, ¿no? Pero también creo que la pregunta va en torno a sus discípulos, ¿no? Lo que estaban, los que estaban contemplando la escena, las personas que estaban alrededor también. Cuando él lanza la pregunta, es como decirle, bueno, ¿quieres realmente ser sano? Y la respuesta del paralítico siempre va a ser, va a ser más que nada, bueno, sí, pero pues no puedo, ¿no? Es imposible para mí moverme, ¿no? Cualquiera pensaría que a lo mejor Jesús va a hacer el esfuerzo de llevarlo a la orilla y que entonces cuando se mueva el agua, si es que alguna vez se va a mover otra vez, él pueda ser sanado, ¿no? Es como pintar la desesperanza en la que vive él, la necesidad que tiene él, como enfatizar demasiado eso para que la gente a la hora de ver el milagro pueda decir, oh, claro, ¿verdad? Este no, no es cualquier persona porque no es el estanque el que solucionó el problema, sino es Jesús el que trae la solución, ¿no? Es como la pregunta que Dios lanza a Adán y Eva después del pecado, cuando están escondidos detrás del árbol, ¿no? ¿Dónde estás? Le pregunta a Jehová a Adán. Adán y Eva están atrás del árbol y Dios lo sabe y lo conoce, pero la pregunta es con el sentido de ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te encuentras ahí? ¿Por qué huyes? ¿Por qué no vienes a mi encuentro? Es como un examen y hacer un énfasis en la necesidad de la persona, ¿no? Y ahora Dios proveer la solución, en este caso, para Adán y Eva, pues, el cordero que murió en lugar de ellos y para el paralítico, pues, la sanidad, ¿no? Claro. Ahora, para ir aterrizando un poquito, algunas lecciones que ustedes puedan encontrar en este acto de parte de Jesús de sanar a este hombre, aun cuando había muchas más personas alrededor con necesidades y enfermedades, ¿por qué Jesús realiza este acto de milagro y bajo estas circunstancias, estas condiciones? ¿Qué lecciones pueden extraer de ahí? Yo creo que Jesús quería, tomaba cada ese tipo de situaciones como una oportunidad. Realmente, el paralítico, pues, no se encontraba en la condición, como mencionaba Cris, o sea, ni siquiera era como que por más esfuerzo que él pudiera hacer, pues, aventarse al agua, ¿no? Así que, fue una situación muy especial, muy específica, e incluso, Jesús no le pide, no le dice como de cree entonces en esto, no le pide que haga eso, simplemente le da una orden, ¿no? Le dice, levántate y anda. Y yo creo que no solamente veía esa necesidad física en el paralítico, sino que también veía diferentes otras necesidades que había en él. y también por esa situación yo creo que Jesús se acercó porque él vio como una oportunidad pues para hacer otra señal, ¿no? Hablando, pues, yendo a este tema de las señales, lo vio como una oportunidad de hacer esta señal y también lanzando una pregunta muy especial y justamente, no recuerdo si aquí lo mencionaba en el estudio, pero había unas preguntas interesantes que decía, ¿cuál es la importancia para nosotros de no aferrarnos al así estoy bien, este, al no querer cambiar nuestra situación, al no querer cambiar nuestras condiciones, al yo así soy, el yo siempre, pues, yo ya estoy acostumbrado a vivir esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante que recae un poco de responsabilidad sobre el paralítico, ¿no? Es como una conversación entre ambos, ¿no? No inmediatamente Jesús acude a hacer el milagro, sino que Jesús ve una oportunidad, también ve una manera de enseñar y también como que podríamos obtener la lección de qué importante es para nosotros reflexionar sobre el lugar en el que estamos, la condición que estamos viviendo y qué es lo que necesitamos cambiar en nosotros. Y aunque Jesús no le pidió que él ejerciera un acto de fe, simplemente le dio una orden, pues nosotros podemos saber que él tuvo fe, él se levantó de un salto y sabemos que cada uno de sus músculos, cada una de las articulaciones, todo, todo en ese momento respondió y entonces él se levantó. Entonces, yo veo esto como no solamente una oportunidad de un milagro, sino también una oportunidad de una enseñanza y de una reflexión para el paralítico y pues también para las personas que pudieran observar, pudieran presenciar. Fíjate, que me acordé cuando yo era muy chico, en casa nosotros, a pesar de que vivíamos en Cancún, saben que mucha gente piensa que cuando uno dice, oye, vengo de la costa, vengo de Cancún, se imagina que uno está viviendo enfrente de la playa y que no tiene nada que hacer más que estar llevando una mata de coco. ¿Cómo que no es así? No, no es así. Entonces, en casa de repente teníamos carencias, ¿no? En el tiempo en el que yo crecí. Ay, de repente lo digo y ya como que me aguito. Pero sí, y mi mamá constantemente decía una frase que más me aguitaba, ¿no? Como yo le pedía juguetes, ¿no? Todos los niños queremos tener juguetes. Yo decía, oye, mamá, ¿y si me compras? No, no hay dinero. Solo me quedan 200 pesos para la comida. Esa era la frase y yo recuerdo crecer con esa frase. Oye, mamá, ¿me puedes comprar? No, no hay dinero. Solamente tenemos 200 pesos para la comida. Llegué a tener 14 años. Oye, mamá, ¿me completas para mi pasar? No, no hay dinero. Solo tenemos, ya sé, 200 pesos para la comida, ¿verdad? Bueno, te doy 10, ya tenemos 200, y es nada más para que le cambies. Así que, recuerdo cuando era muy chico, un día yo me acerqué con mi mamá y le dije, oye, mamá, me gustaría que me compras un balón de fútbol porque, pues, no está padre pegarle a las piedras, ¿no? Entonces, sí, como que me dijo, la frase me la dijo, ¿no? Y mi papá estaba en la sala. Al día siguiente, mi papá me lleva, llega a la casa y me dice, Cristian, ven para acá. Y yo veo que trae algo entre las manos. Se me había olvidado que yo quería un balón porque yo había caído en cuenta de que solo habían 200 pesos para la comida. Entonces, cuando de repente, ven, te compré algo. Te compré un balón. No. No creo. Es que te compré un balón. Yo no sé por qué razón, pero yo era muy chico y ahora siendo muy chico, yo no le creí. Estaba ya tan, ¿cómo decirlo? Ya estaba convencido de que nada más se ven 200, no alcanza para un balón. Pero de repente, saca el periódico, porque te digo, hay mucho periódico en la casa, ¿no? Saca el periódico y envuelto un balón, efectivamente, que al día siguiente me lo ponché un amigo. Pero, este, cuando yo lo vi, yo no lo podía, literalmente no lo podía creer. Y yo, yo dije, ¿por qué no corrí tras él y decir, sí, papá, yo sé que lo cobré su balón? No lo creí. Y yo creo que a mucha gente le pasa eso, cuando le dices, oye, Jesús te puede sanar, él puede ayudarte. Mucha gente dice, no, ya, no, yo ya no tengo remedio, yo ya, yo ya no. Y este paralítico interesante, porque, a él se le dice, tú quieres ser sanado, entonces, levántate. Yo, yo creo que él pudo haber hecho como yo, ¿no? Decir, no, no, o sea, no, pero ahí existe algo en el corazón que es fe, y eso es algo que quisiera recalcar, la fe que tiene el paralítico, es decir, ah, me levanto, pues me levanto. Esa acción demuestra fe, y creo que, creo que debe quedar muy, muy en cuenta que, al Jesús darle la orden, eso demuestra lo que Jesús quería enseñarle, a la gente que estaba ahí, y por supuesto, a los líderes religiosos, es que, por cierto, muchos de ellos, después se vuelve todo un problema, porque ven a Jesús haciendo eso, y dicen, ¿y este quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Por qué está curando? Y un tema interesante, en sábado, ¿no? Dicen los... Otra complicación. Sí, 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 entonces Jesús deja una señal ahí, que, que por cierto, es una de las señales más grandes que hace, porque los textos, los evangelios dicen que él tenía 38 años, no me equivoco, paralítico, hace mucho tiempo ya. Algo muy interesante, de esta historia, es la forma en la que el paralítico esperaba la solución a su situación, ¿no? Él dice, pues hasta que se mueva el agua, tengo que ser el primero, imposibilidad de llegar hasta allá, pero ahora aparece un hombre extraño para él, ¿no? Y le dice, ¿quieres ser sano? Bueno, ponte de pie, ¿no? A lo mejor él esperaba realmente, que Jesús le dijera a la gente, cárguenlo, llévenlo además a la orilla, ¿no? Pero cuando escucha la orden, ¿no? Ponte de pie, ese acto de fe del que ustedes han hecho alusión, es un acto de fe al final de cuentas en la persona, ¿no? En este caso en Jesús. A ver, ¿por qué tengo que creer que lo que tú me estás diciendo, que yo me puedo poner de pie ahora, es una verdad, ¿no? Entonces, evidentemente cuando él se pone de pie y él decide actuar, está confiando en que la solución que él esperaba, en este caso el estanque, ya no es la solución, sino ahora está en esa persona, ¿no? Y creo que eso cambia totalmente el rumbo de su vida y de su historia, ¿no? Hay muchos detalles, perdón, que hay en esta historia, ¿no? Que no nos daría tiempo de analizarlos todos, es una historia muy rica, muy profunda, pero vamos a ir concluyendo, como lo hacemos en cada capítulo, y lo que hacemos es extraer dos lecciones de lo que hemos conversado hasta ahora, en las bodas de Ganá, que son los evangelios, y ahora este hombre de Bethesda, dos lecciones que ustedes dicen, estas son las cosas que a mí más me encantaron de estas reflexiones que hemos hecho ahora, y me encantaría poder remarcarlas y darlas a conocer a nuestros amigos que hoy nos escuchan. Justamente, haciendo referencia a este, a este último, a esta última historia que abordamos, al final de cuentas, el hombre pudo haber dudado, y pudo haber perdido su última oportunidad para sanar, ¿no? Jesús era la única solución al final de cuentas, ¿no? Y a mí me gustaría remarcar eso, que no perdamos probablemente esa última oportunidad que tenemos, porque pues al final todos sabemos que la vida es muy corta, ¿no? Y que pueden pasar muchísimas cosas, que por nuestros mismos actos nos pueden llevar, ¿no? pues a destinos muy, muy feos, ¿no? Entonces, yo creo que una lección que podría extraer es que no perdamos las oportunidades con Jesús, sino que aprovechemos cada una de ellas, y que recordemos que Jesús siempre está ahí, ¿no? Jesús siempre nos va a estar insistiendo, y que para nosotros y para Jesús, todos los días es una oportunidad, todos los días es una oportunidad de ver un milagro, todos los días podemos ser levantados, a lo mejor no somos paralíticos ninguno de nosotros, y pues no tenemos ninguna enfermedad, no sé, crónica, o algo así, y probablemente hay personas que nos están viendo ahorita, y que tal vez sí, Pero yo creo que me podría quedar con que no perdamos ninguna oportunidad con Jesús, porque Él siempre, todos los días nos está llamando, y nos está diciendo como que aquí estoy, y también me gustaría hacer mucho énfasis en que nosotros consideramos los milagros como algo sobrenatural, como algo que, ay, pues es que en los tiempos de Jesús pasaba esto, y porque ahora en nuestra vida no nos pasa esto, ¿no? Pero yo creo que todos vivimos rodeados de milagros, que no percibimos, porque a veces no los queremos ver, y no los queremos reconocer como los milagros que son, y me gustaría, pues agregar esa última parte, ¿no? Que los milagros de Jesús a veces pueden ser silenciosos, a veces nos puede salvar la vida de una u otra manera, con nuestros amigos, con nuestra familia, de muchas formas, pero siempre, todos los días, yo creo que realmente todos los días Dios hace milagros en nuestras vidas, que nosotros no los percibimos, y pues recordarnos a todos nosotros, que aunque no veamos los milagros como quisiéramos verlos, recordemos que Jesús siempre está ahí, y siempre lo está haciendo, aunque no como nosotros querramos, hay un canto que dice, yo te pido un milagro, tener fe, aunque ese milagro no llegue jamás, ¿no? y es, pues sí, ¿no? Que a lo mejor no va a llegar el milagro como nosotros lo queremos, pero el milagro siempre estará, y Jesús siempre estará ahí. Con la ayuda de Dios, claro. Gracias Eli por esas reflexiones. Cristian. Pues, yo me quedo con la idea de reconocer y en tratar de entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Creo que estas historias nos llevan a entender que Jesús, más que un sanador, que por cierto hay algunos historiadores que registran que en ese tiempo habían otros que curaban y que hacían milagros, por cierto, pero más allá de hacer milagro, que como decía Eli, que milagro es básicamente ver algo sobrenatural, hay que considerar que Jesús, cuando hacía un milagro, era capaz de sanar todo lo que estuviera, todo lo que estuviera dañado, en la persona. No era solamente, te duele tu pie, ah, te lo sobo y listo, ya no duele. No, no, no. Jesús era capaz de sanar hasta adentro, lo más profundo, la raíz del problema del paralítico, en este caso, ¿no? Entonces, creo que es importante que reconozcarnos, o que podamos reconocer, ¿quién es Jesús? Y yo quisiera preguntar, ¿quién es Jesús para nosotros hoy? Yo pudiera decir que Jesús para mí es el Hijo de Dios, que vino como Mesías, como enviado de Dios, a sanar los corazones, a salvarnos del mal, a salvarnos en nuestra vida cotidiana, y por supuesto, para darnos libertad en Él, y vida eterna. Entonces, creo que eso es lo que me hace reflexionar, ¿no? Como primera instancia. Y como segunda es, esta parte de los milagros, que muchas veces, porque yo sé que hoy día, se nos dicen por los medios, y por los videos, de repente que vemos, ocurrió un milagro en tal lugar, o el conferencista tal hizo un milagro, y bajó de peso a una señora en cuatro minutos, o la gente, o yo quiero bajar de peso, y se emocionan, y van, y se clavan con ese tipo de cosas. Pero, oiga, sabemos que en la Biblia se nos habla de que, además de que existe Dios, y todo un gobierno de parte de Él, también existe un enemigo, y también existe uno que se llama Satanás, que es el diablo, se habla del diablo también, y el diablo tiene poder, y también puede hacer cosas sobrenaturales. Y no solamente es nada más de que, como ponías en los videos allá, cuando el YouTube salía, oh, videos de fantasmas reales, y decías un fantasma, oh, un fantasma, y te asustabas. No, 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 el diablo puede hacer cosas, incluso muy impresionantes, más que, que ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar, creo que yo que, un milagro, que viene de Dios, y yo me de Satanás, me quedo con esa reflexión, que dije hace un momento. Creo que la mejor manera de identificarlo, es cuando realmente, tenemos esta sanidad completa, sanidad completa. Una vez, cuando Dios llega a la vida, y soluciona una parte específica, haciendo un milagro, Él brinda esto, sanidad completa, Él repara todo, por completo. Ya. Creo que eso. Sabes que, hace un momento, hace unos minutos, les contaba, ¿no? De este, percance, digamos, así que tuvimos durante la boda, mi esposa y yo, ¿no? Que no llegaba la comida, y esto, y fue un momento de mucho estrés, muy desafiante. Y en ese momento, se levantó una, una amiga, y comenzó a realizar una actividad, ya más o menos, habíamos planificado algo, pero no estaba dentro del orden del programa, que fuera en ese momento, ¿no? Pero ella vio el problema, vio la necesidad que estaba surgiendo, se levantó y comenzó entonces la, la actividad y a organizar a la gente, y como distraer un poco, ¿no? Y dar tiempo a que llegara la persona con, con la comida que habíamos contratado, ¿no? Con el servicio que habíamos contratado. Y efectivamente, cuando ella estaba concluyendo la actividad, llegó el servicio de, de banquetería y de banquetes, y comenzó a servir y todo pareció fluir normal. Al final, se acercó por ahí una persona, y nos dijo, oigan, como que sí se retrasó un poquito la comida, ¿verdad? La gran mayoría de las personas no lo habían notado, ¿no? Pero como que alguien por ahí quizás lo percibió. Y yo me imagino esa escena, con la escena de Jesús, con la que iniciábamos, ¿no? En las bodas de Caná. El hecho de que se haya levantado la mamá de Jesús, que Jesús haya actuado, que hayan podido hacer ese milagro, le devolvió cierta paz, cierta tranquilidad, y lo que pudo haber sido un momento muy incómodo para la pareja, un problema serio para ese primer matrimonio, para ese matrimonio recién formado, se convirtió otra vez en un momento de mucha alegría y de mucho gozo, ¿no? Y creo que Jesús siempre actúa así, en el momento oportuno. Creo que cuando Jesús aparece en tu vida y le aceptas y le dejas la oportunidad de actuar, él puede cambiar esa situación de angustia, de ansiedad, de tristeza, o lo que sea, en un momento otra vez de gozo y de alegría, ¿no? Y para mí, una lección importante sería dejarle a él actuar, ¿no? Permitirle participar en la vida y confiarle a él cualquier situación o necesidad que tenga. Queremos invitarles a nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, tanto en la ciudad de Zacatecas como en la ciudad de Montemorelos y en la ciudad de Tijuana para que se comuniquen con nosotros a través del siguiente número de teléfono, el 826-161-22-13, 826-161-22-13. A través de este número de teléfono queremos escuchar sus comentarios, sus opiniones. Si tienen alguna necesidad por la que les gustaría que oráramos también juntos, estamos dispuestos a unirnos en sus oraciones y poder confiar en Dios cualquier situación o problema que ustedes quieran compartir. Pero a la vez también a través de este número, el 826-161-22-13, pueden solicitar una Biblia impresa hasta sus hogares para que puedan tenerla en casa y leerla por ustedes mismos. Y tenemos dos regalos especiales además. Un libro llamado El Camino a Cristo, una obra ejemplar fantástica que quienes lo hemos leído hemos disfrutado de su lectura y hemos aprendido mucho más acerca del Señor. Y te invitamos para que puedas solicitarla de manera gratuita. Y en la segunda obra es Rescatando Vidas. Este libro es un libro fascinante que también te recomendamos. Entonces recuerda, puedes llamarnos al 826-161-22-13 y poder solicitar ya sea tu Biblia impresa o cualquiera de estos dos ejemplares. Será un placer poder atenderte. Nuestros amigos de Esperanza Radio Norte de México estarán dispuestos para atender también tus solicitudes. Pues bien amigos, vamos a concluir. ¿Qué les parece? Al final hacemos envío de saludos para aquellas personas a las que queremos aprovechar a saludar. Supongo que ustedes tienen algún familiar, algún amigo que les gustaría enviar algún gesto de saludo, ¿no? Claro, claro, yo principalmente a mi familia, a mis papás, que siempre claramente en sus oraciones yo sé que siempre estoy. Y pues a mis hermanos, ¿no? A mis hermanos que yo sé que también ahí andan apoyándome y a cada uno de mis amigos que yo quiero mucho. Exactamente. Cristian. Bueno, pues yo igual a mi mamá, que por cierto también se llama Elizabeth, mi papá, mi hermanito y tres personas, Francisco Jaciel y Álex Gómez, amigos de Cancún. Les mando saludos, amigos. Hasta Cancún, entonces. A todas las personas que nos ven, que nos escuchan en Cancún, en las ciudades acatecas. Déjenme decirles que hay muchas personas que nos están sintonizando allí. Les mandamos también muchos saludos a las personas de Tijuana, a las personas también de Montemorelos y a todos aquellos que se conectan a través de Radio Norte de México, Radio Esperanza Norte de México. También un gran saludo. Yo mando saludos también a mi familia en Chiapas, en Mazatán específicamente, donde nos ven y nos escuchan. Y a cada una de las personas que disfrutan de este podcast y de este programa. Que el Señor les bendiga. Saludos desde la Universidad de Navajoa. Nos despedimos y esperamos poder encontrarnos una vez más en la próxima semana.